¡Suscríbete! 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 El día de que yo vengo en la universidad, ya me voy hasta el sol Porque me toca con un mundo, porque por ahí se lo va a ver Y todavía no la voy a demostrar 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 Y cuando me iba buscando, yo vengo ya, ya encontré Que me tienes un menos largo, que me tienes un menos largo Te voy para allá, te voy para acá Y todavía no la voy a demostrar Y todavía no la voy a demostrar Y todavía no la voy a demostrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!